Me etiquetaron en el siguiente video y oh, miren ese cocodrilo, todo chiquito, todo panzón. Y lo que estamos viendo es una escultura bastante tierna. No, los cocodrilos bebés no tienen ese aspecto, pero me puse a buscar en internet y veo que son bastante populares. Y yo quiero uno. Fin.